El judo es un deporte de combate donde los oponentes tienen que lograr ponerlo de espaldas al rival. Nos agarramos de la ropa del judogi para comenzar la actividad. Cuando la lucha hace en un hipón termina o si no puedes ganar por puntuaciones, que puede ser wasari o por sanciones. Dura cuatro minutos y si no hay ninguna diferencia en los cuatro minutos se hace un golden score que es el primero que saca un puntaje y termina ganando el combate. El hipón se produce cuando el competidor tira al otro y cae completamente de espaldas sobre el piso. Después si cae en medio de costados es wasari. En caso de hacer dos wasaris se suman y representaría un hipón. Cuando se hace el hipón el combate termina y gana el que hizo el hipón. Otra forma de ganar es por medio de suma de sanciones contra el adversario. A las tres sanciones uno gana la lucha. La otra forma de ganar la lucha es por medio de las retenciones, las inmovilizaciones en el desarrollo de la lucha de suelo, estrangulaciones o palancas, que ahí el adversario tiene que abandonar. El árbitro es un árbitro central. A diferencia de en otros tiempos había un central y dos jueces consultores. La vestimenta básicamente uno va de blanco y el otro va de azul para saber distinguirlos. Atrás el back number tiene el nombre del competidor y el nombre del país. Y después la diferencia es que las mujeres usan una remera blanca abajo y los hombres no pueden usar nada abajo del yudoi. En caso de tener pelo largo tiene que estar recogido con un rodete, cosa que no moleste. En las categorías más livianas generalmente los yudokas son más rápidos y en las categorías pesadas usan más la fuerza. Si bien todos tienen técnica usan más la fuerza y suelen ser más lentos en el desarrollo de las técnicas. Las categorías para Buenos Aires 2018 se unen el género. En lo que es mujeres 44 kilos, 52 kilos, 63 kilos y 78 kilos. Y en la rama masculina en 55 kilos, 66 kilos, 81 kilos y 100 kilos.